El enfoque diagnóstico de las enfermedades del tórax comprende dos aspectos básicos, la identificación de una normalidad en la radiografía de tórax y la correlación clínica con los hallazgos radiográficos que nos conduzca hacia un diagnóstico que tome en consideración otras pruebas radiológicas especiales, determinaciones analíticas, exámenes de función pulmonar y procedimientos como la broncofibroscopía o la obtención de muestras para análisis microbiológico o anatomopatológico. La pleura es una membrana cerosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja toráxica. La pleura varietal es la parte externa en contacto con la caja toráxica, el mediastino y la cara superior del diafragma, mientras que la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones, normalmente no visible. Se vuelve visible en derrames, neumotórax, paquipleuritis como inflamación crónica o fibrosis. Características de un derrame Opacificación homogénea, pérdida del ángulo costofrénico, menisco pleural que en el borde superior es cóncavo, pérdida del hemediafragma y no hay broncograma aéreo. Dentro de la etiología encontramos, tipo transubativo, tienden a formarse cuando hay un incremento de la presión hidrostática capilar o una disminución de la presión osmótica, como ocurre en las siguientes situaciones. Insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente la del corazón izquierdo, la causa más frecuente de derrame pleural de tipo transubativo. Hipoalbuminemia, cirrosis y síndrome nefrótico, tipo exubativo. Se produce en los que existe una afectación directa de la pleura, que pueden ir desde la inflamación del derrame paraneumónico a la lesión franca de la misma, como en el mesotelioma o las metástasis pleurales. Encontramos infecciones como empiema, derrame paraneumónico, tuberculosis, hongos, parásitos o micoplasma. En enfermedades malignas como cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario, linfoma o mesotelioma maligno. En vasculares encontramos el tromboembolismo pulmonar. En enfermedad abdominal, pancreatitis, absceso subfrénico, tumor abdominal, conacitis o síndrome de MIX. En enfermedad colagenovascular, encontramos artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wigner, síndrome de Sorgan y enfermedad mixta del tejido conectivo. Otras causas como traumáticos, sarcoidosis, pleuritis urémica o derrame inducido por fármacos. Lateralidad En insuficiencia cardíaca, más frecuente en un 80% es bilateral. En tuberculosis, un 50% es unilateral más hacia el lado izquierdo, asociado generalmente a un derrame pericárdico. El metastásico suele ir asociado a engrosamiento pleural y de causa abdominal, como pancreatitis, es el lado izquierdo, y enacitis del lado derecho. Enfermedades que generalmente causan derrames bilaterales. Insuficiencia cardíaca congestiva. Generalmente, la cantidad de líquido que se acumula en cada hemitórax es aproximadamente la misma. Si en ambos hemitórax se acumulan cantidades de derrame muy diferentes, hay que sospechar un derrame paraneumónico, o bien un tumor maligno en el lado en el que se acumula la mayor cantidad de líquido. Lupus eritematoso. Que habitualmente induce un derrame bilateral. Cuando solo afecta a un lado, suele ser el izquierdo. En enfermedades que pueden dar lugar a derrames bilaterales, pero que generalmente causan derrames unilaterales. Tuberculosis y otros derrames exudativos asociados a agentes infecciosos, incluyendo los virus. Enfermedad tromboembólica pulmonar y traumatismos. Enfermedades que generalmente causan derrames en el lado izquierdo. Pancreatitis, obstrucción de la parte distal del conducto toráxico. Y síndrome de Tresla. Enfermedades que generalmente causan derrames en el lado derecho. Enfermedad abdominal relacionada con el hígado o los ovarios. Algunos tumores ováricos pueden asociarse a un síndrome de derrame plebural derecho y asitis, como el síndrome de M-X. Artritis reumatoide, en la que el derrame puede mantenerse sin modificaciones durante años. Obstrucción de la pared proximal del conducto toráxico. En la radiografía se puede observar que los ángulos custodiafragmáticos no son visibles. Esto a causa de un derrame plebural. Síndrome de Dressler. En la figura A, las flechas negras continuas señalan un derrame plebural izquierdo. Este síndrome aparece característicamente dos a tres semanas después de un infarto de miocardio transmural. También puede aparecer tras una intervención de pericardiotomía. Por ejemplo, en los pacientes intervenidos mediante cirugía de derivación coronaria, como el que aparece en la imagen. La combinación de dolor toráxico y fiebre, derrame plebural izquierdo, enfermedad del espacio aéreo dispersa en el lóbulo inferior izquierdo y derrame pericárdico varias semanas después de un infarto de miocardio o de una intervención con circulación extracorpórea debe sugerir este síndrome. Generalmente responde a la administración de dosis elevadas de aspirina o esteroides. El paciente de las imágenes tenía un marcapasos de derivación doble. En la proyección lateral, las derivaciones se observan en la región de la aurícula derecha, lo que indica la flecha negra discontinua, y del ventrículo derecho, la punta de la flecha. Clasificación radiológica del derrame plebural El derrame se acumula en el espacio plebural y tiende a depositarse en las partes más declives del tórax por acción de la gravedad y presenta capacidad de movilización con los cambios posturales. Se divide en distribución típica. Se origina una disposición típica cuando la superficie plebural y el parénquema pulmonar subyacente no presentan adherencia o alteraciones morfológicas. A medida que se acumula líquido en el espacio plebural, primero se ubica en las porciones más declives, región subpulmonar y recesos custodiafragmáticos, por lo que puede pasar inadvertido en la radiografía posterior anterior convencional. El pinzamiento, ocupación del seno custodiafragmático lateral, puede observarse cuando existe entre 200 y 250 ml de líquido. Si la cuantía de líquido sigue incrementándose, comienza su ascenso por la pared lateral del espacio plebural, dando lugar al menisco característico del derrame plebural. La formación del menisco es consecuencia del efecto combinado de la presión negativa plebural y la presión positiva alveolar. Derrame plebural bilateral en proyección lateral, la visualización del ascenso del líquido es anterior y posterior. Delusión atípica Cuando el pulmón presenta patología localizada y una elasticidad alterada pierde la capacidad de retracción, no conserva su forma y el líquido plebural puede adoptar formas atípicas. Por tanto, la presencia de un derrame plebural de morfología atípica debe orientar hacia la existencia de una patología parenchymatosa subyacente. Por ejemplo, se puede observar el signo denominado por Fleissner del salto del lóbulo medio derecho, donde, por patología del lóbulo medio, se produce una pérdida del contorno liso de la línea plebural visceral, que en la radiografía se corresponde con la línea que separa el parenchima pulmonar y el líquido plebural subpulmonar. Se considera que casi todos los derrames pleburales se acumulan en primer lugar en una localización subpulmonar y evidenciamos líquido que puede quedar entre superficie inferior del pulmón y superior del diafragma. Cúpula del hemidiafragma lateralizada en proyección posterior anterior, ángulos costofrénicos menos profundos, no se ven los vasos del lóbulo inferior y en el lado izquierdo aumento de la distancia con la burbuja gástrica. En la proyección frontal de la figura A, el hemidiafragma derecho aparente parece estar elevado, como lo indica la flecha negra continua. Este borde no corresponde realmente al hemidiafragma derecho, que es invisible debido al líquido plebural que se ha acumulado por encima del mismo, sino a la interfaz entre el derrame y la base del pulmón, de ahí la denominación hemidiafragma aparente. Se observa la obliteración del seno costofrénico derecho, lo que indica la flecha blanca continua. En la proyección lateral de la figura B, se observa la obliteración del seno costofrénico posterior, lo que indica la flecha blanca continua. El hemidiafragma aparente está redondeado en la parte posterior, pero después cambia su contorno cuando el derrame establece una interfaz con la cisura mayor en el lado izquierdo, lo que indica la flecha negra continua. En la proyección frontal de la figura A, hay más de un centímetro de distancia entre el aire del estómago y el hemidiafragma izquierdo aparente, lo que indica la flecha negra doble. El borde entre el pulmón aireado y la flecha blanca discontinua no presenta el hemidiafragma izquierdo real, invisible debido al líquido pleural que se ha acumulado por encima, sino a la interfaz entre el derrame y la base del pulmón. Hay una obliteración del seno costofrénico izquierdo, lo que indica la flecha blanca y continua en ambas proyecciones. En la proyección lateral de la figura B, el hemidiafragma aparente está redondeado en la parte posterior, pero cambia su contorno a medida que el derrame establece la interfaz con la cisura mayor, como lo indica la flecha negra continua. Derrame pleural masivo A medida que el líquido pleural se incrementa, se produce un colapso progresivo del paréntema pulmonar subyacente, que puede llegar a ser total y opacificar completamente un hemitorax. Los signos radiológicos, además de la opacificación total del hemitorax que nos conducen hacia un diagnóstico, son desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, descenso de la cúpula del diafragma y ensanchamiento de los espacios intercostales. En la imagen observamos una opacificación completa de un hemitorax, atelectase, donde el mediastino se desplaza hacia la lesión, derrame pleural masivo, donde el mediastino se aleja de la lesión. Cuando entra un mediastino centrado junto a una opacificación completa de un hemitorax, podemos sospechar de la existencia de algún proceso que esté fijando el mediastino y no permita su desplazamiento o la producción de fuerzas contrapuestas que estén equilibrando el deslizamiento, como atelectasia parcial o completa del pulmón afecto. Este hecho es común en presencia de carcinoma broncogénico, que afecta a un bronquio principal o lobar y origina atelectasia más derrame pleural masivo. Loculaciones pleurales Las lesiones inflamatorias, procesos antiguos de empiema o hemotórax, pueden producir adherencias en zonas de las cisuras o entre la pleura parietal y la visceral, e incidir en el libre movimiento del líquido pleural y formar derrames pleurales encapsulados, que no se modifican tras la realización de una proyección en decúbito lateral al no permitir la movilidad del líquido pleural. Es frecuente, bajo circunstancias, observar una colección de líquido a nivel de la cisura menor, que semeja a una lesión tumoral redondeada o tumor fantasma que normalmente desaparece con la administración de diuréticos. Este hecho también lo podemos encontrar en la porción inferior de las cisuras mayores piema. Los signos radiológicos son los de una masa que mira hacia el pulmón, con bordes nítidos y recortados. En ocasiones, las lesiones extrapleurales pueden tener la misma apariencia radiológica, pero los ángulos que crea la masa en relación a la pared toráxica suelen ser obtusos y no agudos, como corresponde a una lesión intrapleural. Además, la clínica y la presencia de una posible patología asociada, por ejemplo, neumonía, no se orientará en el diagnóstico. En ocasiones resulta difícil diferenciar un empiema de un absceso de pulmón que se encuentre próximo a la pared costal, los bordes más desflecados del absceso, la presencia de aire en el centro de la imagen y no en la parte superior, y la ausencia de nivel hidroaéreo apoyarán el diagnóstico de absceso pulmonar frente al empiema. El empiema pleural es causado por una infección que se disemina desde el pulmón y que lleva a una acumulación de pus en el espacio pleural. El líquido infectado se acumula generalmente de 2 a 4 litros, pero puede ser más, ejerciendo una presión en los pulmones que originan dolor y dificultad para respirar. Los factores de riesgo del empiema pleural son enfermedades pulmonares recientes que incluyen neumonía bacteriana, absceso pulmonar, cirugía toráxica, traumatismo o lesión de tórax, o rara vez por la inducción de una aguja o a través de la pared toráxica para drenar el líquido del espacio pleural. El engrosamiento pleural se corresponde con una reacción inespecífica de la superficie pleural frente a determinadas agresiones. Cuando se produce un engrosamiento pleural masivo puede ir acompañado de la presencia de calcio de forma localizada o difusa, produciendo un fenómeno restrictivo del pulmón denominado fibrotoras o paquipleuritis. En nuestro medio es muy frecuente la presencia de engrosamientos pleurales en los vértices pulmonares. Este engrosamiento puede ser unilateral, siendo más frecuente la forma bilateral. Y aunque se atribuye a lesiones tuberculosas residuales, no debe olvidarse la posible existencia de procesos neoplásicos como el tumor de pancoas que pueden originarse a este nivel. En ocasiones aparecen placas calcificadas circunscritas o localizadas, tanto en la pleura parietal costal inferior como en su cara diafragmática, que son típicas de enfermedad producida por la inhalación de asbesto y que pueden acompañarse de engrosamiento pleural localizado o difuso. Suelen ser bilaterales y en ocasiones simétricas. Las plechas indican el engrosamiento pleural. Identificación del neumotórax. Signos que hay que tener en cuenta. Visualización de la línea pleural visceral, un elemento imprescindible para el diagnóstico. Convexidad de la línea pleural visceral paralela al contorno de la pared toráxica. Ausencia de marcas pulmonares distales a la línea pleural visceral, la mayor parte de las veces. El signo del seno profundo, correspondiente a un ángulo costofrénico con un desplazamiento inferior detectado en la radiografía toráxica obtenida en decúbito supino. Y presencia de una interfaz aire líquido en el espacio visceral, en un neumotórax. Es necesario observar la línea pleural visceral para establecer un diagnóstico definitivo de neumotórax, lo que indica las flechas blancas continuas. Las pleuras visceral y parietal no son visibles normalmente, pero en general se localizan en zonas adyacentes a la pared toráxica lateral. Cuando el aire se introduce en el espacio pleural, la pleura visceral muestra retracción hacia el hilo a lo largo del pulmón, que se colapsa y se hace visible en forma de una línea blanca muy fina con aire a cada lado. Podemos observar cómo el contorno del neumotórax es paralelo a la curvatura de la pared toráxica adyacente. Atención. Se desarrolla cuando una lesión pulmonar o la pared toráxica es tal que permita que el aire entre a la cavidad pleural, pero no salga fuera de ella, de una válvula de un solo sentido. Signos radiológicos. Aplanamiento diafragmático, colapso del pulmón, desplazamiento mediastínico, alejándose del neumotórax y depresión de la mediafragma homolateral, que es el signo del surco profundo de un neumotórax. Pequeña cantidad de líquido o sangre en el espacio pleural que se pondrá de manifiesto con la presencia de un pequeño nivel hidroaéreo asociado al neumotórax. Mensotelioma pleural maligno. Es un tumor pleural infrecuente que se relaciona con la exposición ambiental al asbesto. Signos radiológicos. Engrosamiento pleural nodular circunferencial que incluye la pleura mediastínica. Se extiende a fisuras y se acompaña de derrame. Diagnóstico diferencial. Empiema, metástasis pulmonares, linfoma y timoma invasivo. Tumor fibroso localizado. Masa homogénea bien circunscrita. Es un tumor raro que no se relaciona con la exposición previa al asbesto. En la mitad de los casos es sintomático, cursando con tos, dolor toráxico o disnea. Aunque siempre se menciona como muy característica en estos tumores, la hipoglicemia sintomática solo se da en un 4 a 5% de los casos. Diagnóstico diferencial. En radiología convencional se realiza con derrames loculados y masas sólidas pleurales únicas, casi exclusivamente con lipomas. Mediante tomografía computarizada es posible la diferenciación en función de los valores de atenuación de la masa extrapulmonar, densidad agua en el derrame, grasa en lipoma y sólido con realce heterogéneo en el tumor fibroso localizado.